Carlos Rasgado Vicente, líder del grupo Tuxleco de Corazón, sostuvo el pasado jueves 8 de febrero una reunión con sus compañeros para definir la participación política de cara al proceso electoral venidero. Para Rasgado Vicente, quien ha participado como candidato independiente al gobierno municipal de Tuxla Gutiérrez, dijo que no pueden dejar en manos de los partidos políticos el futuro de la ciudad. Por eso adelantó que harán alianzas para sacar adelante a la capital chiapaneca. Que vamos a participar firmemente en las próximas elecciones, haciendo las alianzas que tengamos que hacer con el afán de sacar adelante esta ciudad. Tenemos que ir a la par de los partidos políticos. No podemos dejarles en manos de los partidos políticos la dirección de la ciudad. Es momento de tomar las plataformas de los partidos políticos y participar en ellos. El sueño de ser independiente vive en nosotros y vivirá por siempre todos los días de nuestra vida. Pero es momento de hacer política. Y la política son alianzas. La política son acuerdos. Todo para bien de la sociedad.